Un saludo para todos ustedes, mi nombre es Julián Andrés Alfonso Carvárez, deportista del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Coto, del Deporte de Atletismo y la Modalidad de Marcha Atlética. Me encuentro en el Hotel Oasis La Colina, hotel donde fuimos hospedados los 9 deportistas que representaremos a nuestro país en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética que se llevará a cabo el 4 y 5 de marzo en la ciudad de Muscat, Omani, deportistas de los cuales soy el único cundinamarqués. Esta concentración se llevó a cabo desde el día 14 de febrero hasta hoy, 24 de febrero, día donde te concluí mi último entrenamiento antes de afrontar el reto del marzo. Los resultados que esperan desde mi persona es lograr la marca mínima y clasificatoria del Campeonato Mundial de Atletismo en Cali que se llevará a cabo este año. Por supuesto también lograr la mejor posición posible en esta competencia y dar lo mejor que vi, representar de la mejor forma en el municipio, departamento y país. A todas aquellas personas que me han apoyado en este proceso, les agradezco. Personas, también entidades, y medio de costa, y de costes, cundinamarca. A todos ustedes, muchas gracias. Y aquí, terminando mi concentración, me despido de todos ustedes. Muchas gracias.